hola qué tal amigos como están con hoy les quiero mostrar nuestro texado aquí tenemos texado está floreciendo amigo y pueden ver y también tenemos tulipanes se pueden ver también tenemos papaya arquepeña lo tenemos amigos bueno eso quería mostrarles hoy día y también ponemos aquí bastante texado ahí pueden ver tenemos la plantita de texado bastante están floreciendo recién ahí tienen sus flores pueden ver rojita pueden ver amigos y también tenemos de la manzana aquí pueden ver la manzanita esta flor está creciendo la manzana y pueden ver amigos también tenemos aquí pueden ver capulí guindones le dicen creo en otro país y toda esa clase de planta tenemos amigos y también tenemos aquí otro capulí que pueden ver capulí guindones ahí tenemos toda esa clase plantita y también tenemos aquí un poco de texado y aquí tenemos plátano está creciendo y también tenemos tumbos le quería mostrarles el tubo aquí tenemos el tubo amigos ahí está el tubo está creciendo está pequeño bueno eso quería mostrarles hoy día esa parte de mi jardín amigos también tenemos girasol ahí pueden ver el girasol girasol aquí pueden verlo ahí está floreciendo el girasol ahí pueden ver el girasol ahí pueden ver el girasol ahí lo tienen amigos pueden ver floreciendo también tenemos un poco de amapola o malva lo que dice ahí pueden ver amigos ahí lo tienen bueno tenemos toda esa clase de plantas en este jardín y también tenemos texado de color amarillo que pueden ver está floreciendo de color amarillo amigos ahí pueden ver también tenemos giranios ahí pueden ver amigos giranios aquí tenemos los giranios también es grandes están los giranios amigos bueno quería mostrarles eso de los giranios y todas esas clases de plantas tenemos este jardín y también quería mostrarles estos giranios tenemos aquí un poco de giranios amapola y bastante taxado tenemos aquí y también tenemos calambola ahí pueden ver digo agua y manto ahí pueden ver el agua y manto y también tenemos amas aquí está creciendo y está dando fruto ahí pueden verlo el ama y está creciendo amigos todo eso está floreciendo ya este ama se pueden ver las flores y esta plantita también pueden verla está floreciendo es como una enredadera es como una enredadera que tenemos ahí también tenemos bastante giranio ahí que está creciendo amigos eso quería mostrarles también tenemos aquí otros giranios bastantes texados ahí pueden ver el texado está creciendo bastante tenemos más que todo tenemos más de texado y también tenemos este amapolas ahí pueden ver las amapolas y también tenemos esta plantita y también tenemos esta plantita que son de hojas ovaladas ahí pueden verlo no sabemos su nombre aún pero creo que son rosas verdes creo algo así amigos y toda esa clase de plantas tenemos aquí ahí pueden verlo pueden chequearlo ahí tenemos texado de color rojo rojito y amarillo también tenemos bueno toda esa clase de plantas tenemos en este jardín amigos bueno hasta luego nos vemos para la próxima amigos les enseño en el siguiente vídeo más sobre nuestro jardín que tenemos aquí en nuestra casa amigos bueno hasta luego hasta luego amigos y y y y